¿Qué hambre tengo? Las tripas mías se están comiendo una con otra Ya confirmé que nosotros los hombres también tenemos sentimientos Podemos sentir hambre a cada lado Llegaron a donas ricas y calenticas, pues Esas donas se ven ricas, mano Y nosotros sin ni uno Ya sé, tengo una idea Moreno, ven acá Mira, tú vas a ir por ahí Y me vas a entretenir al colmadero Mientras yo me encargo de coger tres donas Ok, está bien Guatito, ¿cómo tú estás? Mira, ¿cuánto cuesta una botella de don? Viste, yo te dije que era fácil Eso que ustedes hicieron no está bien Yo mejor se la pido Si tú se la pides, él te va a decir ¿Y los cuartos? Y tú no tienes cuartos, ¿verdad? Usted está más arrancado que una mata en tiempo de yuca Yo voy que yo entro ahí, me como par de donas Sin pagar ni un peso delante del colmadero Tú estás loco, mano Yo te apuesto que tú no lo haces Vamos entonces para que tú veas Hola, yo soy Cocheco Yo soy Juancito Una pregunta, ¿le gustaría que yo le haga un acto de magia ahora a Mimit? Claro, que me gustaría, sí Pásame una dona de esas Mmm, están bien ricas Pásenme otra Pásenme otra Ey, cuidado Usted está como por engañarme ¿Y dónde está el alto de magia que usted me iba a hacer? Abra cadabra Voy a aparecer La dona que me comí en el bolsillo de HDP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!